hola y bienvenidos a pokemon as grey y bueno chicos ya vamos contra brooke el he peleado un poco el se ve el huevo el maga el huevo este y ese huevo está diciendo que coño de donde sale ese huevo resulta que viendo algunas páginas porque coño me acuerdo que yo he jugado a juegos de harroms probandolo más el juego alcoiris que es un juego harrom que no está bien pero si ustedes se van para acá acá por aquí como la 7 o la 8 5 hay unos huevos entonces yo escogí este y no sé cuál después cuando veremos después veremos cuál cuál sale y nada más vamos contra brooke y tengo miedo porque tengo miedo porque los pokémon que tiene brooke son tipo roca y donde mi pokémon son débiles contra el bendito tipo roco vamos a abrir fuerte vamos a abrir fuerte no me importa igualmente soy tipo normal voy a usar ataque rápido no me importa a quien tenemos aquí mi nombre es brooke y soy el líder de gimnasio de ciudad plateada es tu primer combate de gimnasio y ese es un pikachu es un pokémon es un pokémon de tu tu pikachu es en su etapa pequeña puede ganar cuando el cuando líder de gimnasio suponga cuando el líder de gimnasio tengo que aceptar tu desafío hay una animación amigas brooke el primer brooke amigas solamente tiene un onix y de paso venga dale daño joder que poco vamos a hacer esto en serio lo mismo más rápido que yo mi yoto mierda solamente dejo a sanglas porque sanglas confía en el omno trono ataque rápido joder que poco super efectivo latigo pero yo digo que debería aumentar el daño no uno que no no joder no quiero alejar tanto nivel 14 porque dios porque chirrido no me hacen tanto chirrido me va a dar la defensa solamente como sigas así solo bendito que me hagas me va a dar a boder mucho y es que no hace mucho daño este onix si me hubiese empezado con eso yo diría que lo hubiese ganado ganado y este combate tus pokémon no son lo suficientemente fuertes para para ser amenazados para mi hijo de perra hijo de perra vengo ven conmigo que me vas a hacer todo el mundo pierde alguna vez no puedes desafiar no desafiar brog es un es muy bueno su talento hará llegarlo lejos como líder de gimnasio pero brog tiene 10 tiene 10 hermanos 10 hermanos 10 hermanos pequeños que te atende que te atenderé que te atender por lo que puedo salir combatiendo su padre no sirve para nada su madre intentó mantener a la familia mantener a la familia unida pero lamentosamente falleció pobre brog es la única persona que tiene hermanitos así que así que puedes vencerlo pues sepa una manera de potenciar a su pikachu si la rueda de este mueve el agua del río para generar electricidad creo que genera más de la que el combate una enorme bola de energía estoy seguro que esta bola podría darle energía a pikachu necesita me dan el objeto que más fuerte para pikachu joder me dan el objeto que incrementa a pikachu vuelve a pikachu el pokemon más épico ay por cierto esto se lo da el señor que es la medalla este aumenta los ataques tipo roca y como no tengo ninguno algún pokemon tipo roca pues así fue como what the fuck es una historia me moló me moló me moló no voy a levelear vamos a ver si puedo volver a ganarle si no y si no voy a meter a ver un corte no no has aprendido la lección todavía tu pikachu no es rival para mi puedes creer que estás listo novato como líder de gimnasio tengo que aceptar todos los desafíos empecemos no pienso que haya aumentado el nivel ah mira cambia geoduk geodude un natrueno puto ay hijo hijo de perro impactura no no le afecta mucho porque acaba de hacer pero hacer impactura no que jajas lo que mía todo en este bendito juego está está como que se llama mamá no me llega la palabra está como medio resumido o sea porque gimnasio tiene him repelante se pone rp repelante repelante Y Ash Que es A Z No entenderon el chiste Pues yo si Geoduke Osea ya va Que es imposible Ganarle a ese Onix Si tu levelees Si esta en nivel 20 Supecacho Aprovecho Aprovecho la energia De Toma esto Los hermanos de Bro Que coño Deja Bro Tranquilo Nuestro hermano Ha estado entrenando Muy duro Basta Basta He estado antes En un combate oficial Estoy Acabado Vamos Osea ya va Ay ahora me saca Onix Ahora me saca Onix Si pero ahora tengo una ventaja Putito No no tengo tanta ventaja Tengo mi Pokémon mas debilitado Tengo que trabajar Estan viendo Eso significa que Y por cierto Aún un solo de mis ataques Tipo Eléctrico Como esta lloviendo La conducción Que hay Arambón No jodemos Ah jodeme Que es imposible Impacto Y es que ya no se que puedo hacer por ti Porque no tengo nada que combatir Porque mi Pokémon el unico que conocía que podía hacerle daño a un bendito geodug de los cojones está muerto Más muerto Y solamente tengo una estrategia que sea hacerle ataque arena Hasta que me diga que no puedo hacer En serio Madera estrategia hacer ataque arena y más paralizado Oh si Hasta que me diga que no le puedo Hasta que me diga que no puedo hacerle más Ahí tuviste suerte hijo de perra Y es que pasa que no tengo pociones No tengo nada de pociones Jodir Jodirme Que lo único malo es que tengo que combatir doble ¿Quién le da más daño? ¿Takeala o placaje? ¡Takeala! ¡Takeala! Yo me voy a tardar un buen rato ¿Y no tiene Pokémon para cambiar? Así que chicos Dígame ¿Cómo han ido hoy? Lo bueno es que tengo un bendito emulador ¡Ah joda! Vamos a tirar el placaje Yo digo que ya para 5 capítulos El huevo que tenemos debería Surgir efecto para el equipo Vamos a ver Hagamos nuestras apuestas ¿Qué Pokémon de primera generación sale en huevo? En este jovenito juego Y me lo matas porque sí Pero confío en mis Androids Nivel 9 Mi Pokémon más fuerte Si soy sincero Yo digo que este combate lo perdí Si me hacen solo de esos ataques no creo que me mate Bueno, si esto fuera el verdadero juego Un verdadero, una verdadera serie de Pokémon Lo que sucedería sería Uno El huevo saldría Y resultaría que es un Pokémon tipo agua Extremadamente super fuerte Y luego resulta que vencería a este Onix Pero como estamos en la puta vida real ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Coño? Estoy paralizado No necesitas nada Venga Sandroids Crítico 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 Te lo pido Te lo pido Te lo pido Te lo ruego Te lo ruego Hazme un crítico Hazme un puto crítico Hazme un puto crítico Si Te moriste Lento pero Seguro Lento pero seguro Lax bro Has sido vencido Como me pillo otro combate No puedo ganar Espera Llévate esto MT39 Que pienso que es un barroca Esta Esta MT contiene un movimiento para un Pokémon Este Si es un barrocas Baja la velocidad Me ha echado Me ganaste Me ganaste En En El combate Y En ser Amable Con los Pokémon Si Soy Sincero Me gustaría Más Criar A los Pokémon Que hacerlos pelear Ya que es cuando Broke se convierte No quiero Ser Un gran entrenador Quiero ser El mejor creador Del Pokémon Del mundo Que bonico Viene Frog Viene Filt Broke Ven Ve a hacer tus sueños Padre No pude No pude combatir No pude combatir En el gran entrenador Pokémon Quería dar Y me ha dado Vergüenza El volver a casa Ya en Bueno Llego ya regresado Así que Continuemos Vuelvo Vuelva Vuelva a acudir De mi familia Broke Vete a cumplir Tus sueños Y los míos Papá Entonces Ha llegado El momento De Emprender En mi viaje Y convertirme En el mejor creador Pokémon Del mundo Gracias Chado Si Tu te vuelves ¿Qué? Fait Unica Yo que no hablo inglés Joder Y supongo que Broke Se nos vendrá mal Nuestro equipo Y podremos hacer Combates dobles Con Broke ¿No? Molaría que fuese como Los Pokémon Que te siguiesen ahí Ha 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 Un Pokémon Un combate Entre comillas Épico Pero con millas Sinda Eh En serio Promete Y es que tengamos El primer combate Épico Hotbear No hay nada Aquí Ruta 03 Se ve aquí Dramina 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 Se vamos a ver A O por ahora No se ha abierto Lo que está Meh Vale Está ahí Se podría decir Está ahí Está en su punto En su punto Se podría decir Eso se me voy a acomodar En la silla Porque Joder Que no puedo hablar Muy bien Y voy a coger Mi bebida Si escuchan Que me estoy alejando Es por eso Entonces He cogido mi bebida Ah Toddy Para entender La pregunta Toddy Impact trueno ¿Cuándo aprenderé El rayo Pikachu? Porque sé Que aprender Rayo y trueno Piggyp Si no Quiero leer más A mi Pikachu Porque saben Que el starter Tiene que estar Siempre A mayor nivel Debe haber dejado Un capítulo Ya quebró Pero No Vamos a dejarlo Para aquí Y ya está No está Perfecto No puedo perderlo No puedo saltar a los entrenadores Aunque luego No le veneré No Vamos a dejarlo Para aquí Chicos chicos Ya sabéis Dale like Suscribiros Si no estáis Y hasta la próxima Adiós Vamos a dejarlo